¿Cómo están todos? ¿Cómo están los niños? ¿Y cómo están las niñas? ¿Y cómo está Denia? Bien. Feliz Navidad a todos. Dios me lo bendiga infinitamente. ¿Están contentos? Sí. Ok, bueno, miren, nosotros estamos muy felices a pesar de que estamos pasando un tremendo resfriado. Nos hemos querido dejar de estar aquí presentes compartiendo con este hermoso pueblo de La Raya y con todos los niños y los padres de familia. Aquí está Samir, mi hijo, quien él prometió que si yo no podía hacer las posadas en las cuñas, él dijo, yo las voy a hacer por ti, papá. Y así ha estado Samir en cada posada, presente, jugando con todos los niños y haciendo que los niños se diviertan. Igual mis hijas, María Alejandra, Aida Carolina, mi esposa nos pudo acompañar hoy. Acá está Víctor Liceo Rodríguez, está todo nuestro equipo de trabajo, la esposa de Alexis, que Alexis hubiese querido estar aquí también, pero por compromisos laborales no puede estar aquí, así que aquí está la esposa que va a jugar con nosotros también. ¿Quién quiere jugar? ¡Bien! ¿Quién quiere ganar su premio? ¡Bien! ¡Vengan, acérquense! ¡Claro que sí, Liceo! ¡Gracias! ¡Gracias porque tú tienes allá la visual más amplia desde allá arriba!